Atlético Bucaramanga todavía no confirma refuerzos para la temporada del 2018, más refuerzos. Mientras que sí pudimos hablar con John Freddy Pérez que por estos días juega el torneo de la cancha Marte y habló del por qué se quedó para jugar la temporada del 2018 en el equipo de la capital santandereana. El volante santandereano expresó que su continuidad con el Bucaramanga obedece al cariño que ha recibido de la gente y la comodidad de estar en casa. Se llegó a un buen acuerdo que esa era la fundamental. Estamos con el club y se quedan acá. Me ha ido muy bien, la gente lo quiere a uno, igual por el compromiso y la entrega que uno hace en el terreno de juego. Envío mensaje a los hinchas quienes esperan pronto se conozcan más nombres de refuerzos en el club Leopardo. Creo que hay que esperar a ver ahorita en enero que lleguen buenos refuerzos, que vienen a aportar, que lleguen a hacer las cosas bien, a sacar esto adelante. Creo que queremos clasificar y una estrella que es lo que necesita Bucaramanga. Es consciente de que en el 2018 Bucaramanga ingresa a competir bien ubicado en la tabla del descenso, algo que se debe aprovechar. Eso es fundamental para nosotros, igual debemos que sacarle provecho a eso desde el primer partido, que sacar ventajas, porque están en esas situaciones complicadas, ya lo vivimos. Y exaltó la imagen del equipo de Bucaramanga Sub-20 que marcha invicto en el torneo de la cancha Marte. Juegan muy bien al fútbol, ya se conocen, lleva bastante tiempo. Creo que ellos también se enfrentan contra nosotros a veces cuando hacemos partidos a profesional con la Sub-20 y juegan muy bien al fútbol. Torneo en el que por estos días John Freddy Pérez juega con el equipo Copetran.